¿Qué tal, Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que dejó este día. Un Banco Rojo en la Plaza Urquiza para generar conciencia sobre los femicidios. Para ponerle fin a los femicidios. Reclamando por políticas públicas concretas. Pero también pensando en la concientización, información y reflexión que nos debemos como sociedad sobre este tema. Hay un nuevo Banco Rojo. Para María Ahumada, que perdió a su hija Fernanda Chayla hace 13 años, nada cambió. Hay campañas, hay prevención, pero siguen matando mujeres. Se siente sola y abandonada por el Estado. Y como siempre, para seguir informados, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.